Hola, ¿cómo estás? Hoy te traigo una reseña de un delineador mágico de la marca de Urban Decay. Aquí puedes ver que te estoy mostrando cómo se ve la cajita. Este delineador está disponible en 5 tonalidades y yo estuve escogiendo la tonalidad doradita. Una vez fuera del empaque, el producto se ve así. Tiene una punta en pincel y la otra es una esponjita que ahorita que la probemos te la voy a enseñar. Aquí puedes estar viendo cómo se ve en el urso de mi mano, aplicado solamente el color negro. Y ahora sí te voy a enseñar cómo se ve el producto transformado. Aquí lo puedes estar viendo, ya le apliqué y se ve un poquito doradito. Ahorita vamos a hacer la aplicación en los ojos para que veas mejor. Y ahora sí vamos a continuar con la aplicación en los ojitos. Aquí estoy sacando el delineador del empaque. Y como te comenté, te voy a enseñar la punta. Aquí puedes apreciar que esta punta, la que es el delineador negro, es una punta en pincel. El producto no está tan fluido, digámoslo así. Tiene una textura más como de pegamento de pestañas. Lo vamos a estar poniendo. Es fácil ponerlo, pero una vez que lo pones y vuelves a pasar el pincel por el mismo lado, el delineador se quita. Ahora sí vamos a poner la punta para transformar, que es una tipo esponjita que tiene un polvito. Ahora el producto que tiene la esponjita lo vamos a poner a toquecitos. No vamos a arrastrar, porque si arrastramos el delineador negro que pusimos abajo, se empieza a caer. Entonces este lo vamos a aplicar a toquecitos. Lo puse también en el delineador que me hice así con una colita de gatito. Sí que es cierto que una vez puesto ya el producto en polvito, el delineador se vuelve en tono dorado, pero de fondo no deja de verse el delineador negro que estuvimos poniendo. Voy a repetir este proceso en mi otro ojito y regreso. Ahora sí, ya volví y aquí te estoy mostrando que solamente me puse máscara de pestañas y el color se levantó, el tono negro. Lo mismo te voy a mostrar en mi brazo. Como puedes ver, la textura del delineador negro sin sellar con el polvito se cae, porque es como pegamento de pestañas y si frotas también se empieza a caer a pedacitos. Eso no me estuvo gustando. Y aquí te voy a estar dejando mis conclusiones finales. Déjame un comentario si a ti te gustó, si te lo comprarías o lo quisieras probar. Adiós.